y en 2019 yo tengo un accidente yo tengo un accidente grave y ese accidente me incapacita me incapacita y no puedo no puedo trabajar porque yo me quedo me ando por un tubo no puedo trabajar mi gimnasio se empieza a ir a la puta mi físico se empieza a ir a la puta yo no puedo ni tener relaciones sexuales por ejemplo no podía ni mear entonces era como que fue un accidente me rompí la uretra o sea me caí en una exhibición de calistenia me caí de unas barras me golpeé debajo de los huevos y me quedé en el sitio me quedé en el sitio y bueno pues ahí yo decía bueno mejor muerto literalmente no llegase a pensar eso sí yo quería morirme o sea literal o sea yo decía si yo he vivido una vida de puta madre o sea yo ya venía de haber estado en el intermedio ya había hecho de todo en la vida sabe que decir estaba bastante bien no es el sentido pero los médicos te dijeron que te ibas a recuperar los médicos me dijeron que esto es lo peor que le podía pasar a un chaval joven entiendes y que era la uretra no es como por ejemplo un bíceps o un tendón es un tejido conectido es un tejido moldeable o sea con frío se hace más pequeño con calor se dilata es un tejido que se puede hacer más grande con la presión o sea no es un tejido que responda es un tejido que es una lotería entonces a mí me dijeron que esto iba mal y que me podía quedar así para siempre ah o sea vale vale es lo que te iba a preguntar o sea había posibilidades de que no mejoras es que no te recuperas es lo que era posibilidades era que que me podría recuperar a lo mejor vale vale esto fue esto fue cuando tú ya decidiste emprender montaste el podcast o el me pasó durante como si os pasa a vosotros pero tú pero tú mantenías el gimnasio para que al entonces no lo habías cerrado el gimnasio empezaba a ir mal todo un poco mal tú obviamente tu físico también por el tema de la lesión que no podías hacer nada y y qué pasa ahí o sea como como salís de ahí pues ahí yo ya llevaba tiempo divulgando sobre filosofía sobre desarrollo personal y tal y me tocó hacerme así y dice nada aplícatelo muchachos aplícatelo sabes y dije pues me voy a aplicar entonces apliqué esto que decían los estoicos de centrarte en aquello que está bajo tu control y yo decía bueno no puedo entrenar mi cuerpo pero puedo entrenar mi mente contra mi cerebro y empecé pues a dedicar casi 16 horas al día pues a leer que leías pues leía psicología leía marketing leía filosofía leía cuál fue el libro que más te marcó el hombre en busca de sentido hostia me lo he leído este mes sí bueno me lo había leído ya en el colegio me lo mandan en el colegio y esta vez me lo he vuelto a leer y el hombre en busca de sentido era como que por ejemplo cuál fue la mayor lección que sacaste de ese libro pues no fue de ese libro sí sino fue que quien tiene un por qué encuentra un cómo y mi por qué no era yo yo por mí yo por mí estaba estaría mejor muerto mi por qué era porque mi madre es una persona muy sensible mi padre por ejemplo es militar es un tipo duro o sea que decir que si yo muero pues tiene otro hijo y más adelante mi hermano pues se quedaría con la responsabilidad de oye ahora soy yo y pero en cambio mi madre es una mujer pues una mujer más frágil entonces yo decía si yo me voy esta mujer me convierto en una carga no sea me convierto ya no una carga ahora que la soy si no me convierto peor que una carga emocional y eso es muy hay personas que tienen el victimismo más asociado hacia uno mismo y madre puede ser de ese tipo perfiles entonces eso fue un poco lo que lo que te motivó a intentar salir de ahí no sí yo dije bueno pues cuánto tiempo me va a llevar esto me va a llevar seis meses un año dos años tres bueno pues me ayudó mucho la mente de eso mandela eso mandela se pasó más de 20 años en la cárcel sencillamente por temas de política y cuando salió una entrevista que le hace Tony Robbins le dice que pensabas en durante todos esos años que estabas en la cárcel incluso murió su hijo no no pudo ir ni al entierro pues dijo me estaba preparando 20 años entonces yo dije ala muchacho tienes tienes tiempo para aplicarte pero y cuánto duró este proceso de recuperación eso me duró medio año medio año medio año y pues mi físico se fue a la puta es que no se fue a la puta pero bueno sí que es cierto que muchos clientes venían por mí entonces se notaba un poco mi ausencia y bueno una pregunta pero ahora que sabemos un poco todo el contexto ya de lo que te pasó que bueno recuperaste durante seis meses imagino que luego cuando te recuperaste a lo mejor tomaste la decisión de cerrar el gimnasio de bueno eso fue darme cuenta que yo no podía depender de un sitio físico no pues yo no podía depender de mi cuerpo yo no podía depender de ir mañana a trabajar yo era un tipo que a mí no yo nunca se me quedó los anillos yo he trabajado de 9 a 9 y luego terminaba y me preparaba mis cosas y me preparaba mis sesiones y era mi tiempo para mí y entonces cuando me di cuenta de que podría no poder hacer eso y que mis ahorros estaban yendo y todo el rollo pues fue como no quiero que me va a pasar entonces dediqué mucho tiempo mucha energía como antes dedicaba pues a mis clientes por apostar por quitarme entrenamientos personales quitarme trabajo y yo de hecho me acuerdo que volví a casa de mis padres o sea que no son cuando ese proceso es muy duro te vuelves a casa de tus padres y ya pechugas y me acuerdo que me lo utilicé para crecer mucho lo utilicé para crear un proyecto que no necesitas estar para más digital más digital que es todo lo que no dependiese de ti los proyectos que estamos viendo ahora que llevas ya años con ellos proyectos que mejor ni siquiera he mencionado durante este proceso por ejemplo creamos body by gymnastics body by gymnastics lo creamos en en 2019 el año que yo estuve parado yo voy a crear un proyecto en el que se puede entrar en casa que no necesites un gimnasio que no necesites entrenar sin material y hicimos varios miles de ventas en más de 120 países ok es un proyecto que nosotros llevamos un año antes de la pandemia y lo lanzamos en pandemia claro entonces es un mejor momento te digo para mandar un modelo de negocio así así es si no sabíamos entonces yo en ese momento pues yo dije tenía mi gimnasio tenía proyectos digitales y dije fuera ok pues nada chavales si os ha gustado este vídeo suscribiros seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente trip